¿Qué es eso? ¡Loco! ¿Es el juego que sabes hacer? ¿No se importa? ¿Y ahora qué? ¡Bien! ¡Bien! ¡Ahí hay uno! ¡¿Eh?! ¡Ja, ja, ja! ¡Bien contado! ¡Un regalito para ti! ¡Aquí! ¡Dale! ¿Qué es eso? ¡Venga! ¡Allí hay más! ¡Abajo todos! ¿Eh? ¡Me gusta! ¡Los he encontrado! ¡Están por todas partes! ¡Me pema! ¡Qué odio! ¡Flashar! ¡Far! ¡B dizer! Tenébioаются! ¡Bien! ¡Ajá! ¡Vamos! ¡Far! ¡Jébio! ¡No! No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.